De 49 años, Víctor García Mejía. Admiro a la doctoradora, pero hoy anda peinada muy chistoso. Como emo, no se le ve la cara. Los estoy viendo por internet. Te quiere ver la cara como yo. Véame la cara. No, pero no verla así. ¿No? No. Ah, de... Sí, también que me la veo. ¿De embaucar? Está difícil. Es más fácil que me embarquen. Hay que me embaucen. Me vieron la cara, dice uno, cuando firmó algo indebido. En donde ya se ensartó como tiempos compartidos y esas vaciladas. Bajo la figura de un rico desayuno en el hotel y gratis. Y te tratan como rey y un paseo en el yate. Y te llevan y ahí es donde. No, de esas embarcaciones me traes redondito. En Cuernavaca, la gente de los negocios lanzó ayer un llamado a las autoridades de Morelos que cumplan, que den seguridad a los morelenses. La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, reclamó a las autoridades estatales su incapacidad para hacer frente a la ola violenta en el Estado. Hay muestras palpables de la desesperación ciudadana y destaca la labor de quienes han dejado de lado sus tareas. Con soluciones, los empresarios plantean una serie de propuestas que incluyen una auditoría a la Fiscalía General de Morelos, un riguroso control de los giros negros del Estado, identificación de quienes conforman las corporaciones policíacas y mejor equipo para los agentes. El gobernador dijo que los ha escuchado y atenderá su llamado. Diálogos por Morelos es una costumbre que ha nacido ahí para darse cuenta y comunicar de qué manera se han ido acentuando los índices de criminalidad. Sobre todo, hablaron también ayer de lo que nosotros abordamos aquí. El hermano de la tesorera de Tlalnepantla, Morelos, que sí la habían escuchado porque pretendían extorsionarla y ofrecieron asesoría. Pero también se señaló que las armas estaban descargadas cuando los truanes llegaron. Sí, ni cómo defenderla, ni cómo defenderse a los pobres vigilantes de la presidencia municipal. No hay de forma. No, mientras no haya conciencia real de parte de las autoridades, ya sea políticas o en cuanto a la policía, de que necesitan un buen armamento, no se va a lograr nada. Y entrenamiento y capacitación, sueldos. Es que son tantas cosas las que los aquejan. Ese último asesinato de un maestro que había sido rector de la universidad, ahí en Morelos. En Morelos, catedrático de la universidad. Catedrático. Y su esposa. Sí. Y aquel otro asesinato del hijo de Sicilia, creo que son las tareas más difíciles que ha debido afrontar la autoridad en Morelos. Y este gobernador, que prometió precisamente por eso, consiguió el voto de los morelenses, que en determinado lapso, controlaría la delincuencia, transcurrió el punto señalado en el calendario, y nada, las cosas están peor. Fue en Morelos donde empezaron a llamar más la atención respecto a la inseguridad, antes que ni lo de las autodefensas. Y se ha convertido en uno de los puntos más activos en cuanto a manifestaciones. Casi cada tercer día, diferentes regiones de Morelos se organizan, y están en el centro pidiendo a las autoridades, tal, bla, bla. Y hasta la fecha, pues ya las autodefensas entraron en cierto control, y este hombre no puede hacer nada. No, pero en Morelos no hay autodefensas. No, pero me refiero a Michoacán. O sea, en Michoacán, que llamó la atención por las autodefensas, después de que Morelos se empieza a manifestar con tanta violencia, ya ahorita tienen cierto control, y en Morelos las cosas siguen igual, en cuanto a violencia, y el gobernador no ha hecho nada. En Morelos el delito es otro, por lo menos el grave, el secuestro. El secuestro y la extorsión. Ya después viene la extorsión. Trajeron hasta un hombre de Tijuana, que se iba a encargar y que todo. No ha podido. Él no tiene como 15 días. No, no, ya tiene mucho. Y a la parte de que fue lo del hijo de Sicilia, también hubo otro desaparecido, que fue detenido primero por la policía municipal. Se lo pasaron a la policía federal, y después se perdió la pista de este muchacho. Sí. Su familia también estaba ahí pidiendo justicia, y queriendo investigar. ¿Qué pasó con ese joven? Que eran dos amigos que andaban de parranda, por alguna razón los detienen, y entre las mismas policías se ve que es donde está la mafia de los secuestros. Solo para terminar, en Morel, en Cuernavaca ha sucedido algo que yo no he visto en ningún otro lado. La ciudad se queda sola cuando dicen que va a haber atentados. Desierta, completamente. La gente se esconde en sus casas. Y hay mucho asalto a casas, habitación. De las que se rentan. Saqueo, ocupación indebida de predios, todo esto. Pedro Coronel Rodríguez tiene 74 años, dama de Tutitlán. La mayoría de los gobernantes de nuestro país, con tal de conseguir el voto, son capaces de decir que van a detener al mismísimo diablo. Eso va para el gobernador de Morelos. No se nos ha olvidado lo que dijo Fox del conflicto de Chiapas. Lo resuelvo en 15 minutos. A ese tipo de promesas de políticos como ellos, hay un dicho. Tienen arranque de caballo bueno y parada de burro viejo.